Hola, soy Hernán Cataño, acá en Madrid, y le quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente que escucha Space of Sound. La sesión de los domingos solo tiene un nombre, descubrelo cada domingo en Local FM con Space of Sound Radio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, soy Hernán Cataño, acá en Madrid, y le quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente que escucha Space of Sound. En directo, esto es Space of Sound. ¿Qué? O Ephraim hainte un abrazo muy grande a la gente que él le va a hacer, pero ¿cómo lo haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acuera, alco retablo, y una olla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!